El servicio público no es privilegio ni de jóvenes ni de personas mayores. Es una situación no solamente de conocimientos jurídicos en este caso, sino también de vocación de servicio. Y eso lo puede tener tanto un joven como una persona mayor. ¿A 30 años? Antes estaban 35. 35 años, sí. Pero tenemos diputados de 21 años, por ejemplo, y son responsables. ¿El perfil del próximo procurador cuál debe ser? Bueno, debe tener conocimientos jurídicos fundamentalmente y debe tener alguna experiencia judicial, diría yo, en áreas de procuración de justicia o de administración de justicia o haber sido abogado postulante también. No, no existe el vacío legal. No existe, ¿por qué? Porque el Ministerio Público depende del procurador, pero el procurador lo propone el gobernador y lo ratifica el Congreso por una mayoría calificada de las dos terceras partes. En ese sentido, el gobernador Javier Duarte únicamente nombró a un subprocurador encargado del despacho. Por lo tanto, no existe vacío legal. Pero él tiene todas las atribuciones, este Reinaldo. Está encargado del despacho. O sea, así es. ¿Y por cuánto tiempo puede estar encargado del despacho? Yo creo que en el tiempo que podamos nosotros ponernos de acuerdo, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales se reunirá el martes en la tarde para tratar este asunto. Y bueno, como es una reforma constitucional, pues se requieren dos periodos, las dos terceras partes, sí, pero también se requieren dos periodos de sesiones y luego la mayoría de los cabildos de los dos. No está ni acéfala ni hay vacío legal. Hay un encargado del despacho, que en este caso es Reinaldo Escobar. Él está designado, nombrado como subprocurador. Pero no eres tan sensible como es la Procuración de Justicia. Hay subprocuradores en todo el estado de Veracruz, en Tampoyuca, en Tuzpan, en Jalapa, en Córdoba, en Veracruz, en Cozamaluapan, en Coatzacoalcos. Y esos subprocuradores son los que se encargan de estar pendientes tanto de los juicios penales como de los juicios civiles.